¿Qué tal amigos? Un saludo para todos ustedes que miran mis videos. Esta canción me gusta mucho, dedicada para toda la gente amiga mía, familiares. Me trae muy buenos recuerdos. ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? Dime quién rezará por ti. Sabes que te necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti, sin ti. Ay, mi vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? Dime quién llorará por ti Dime quién, dime quién ¿Por qué soy yo? ¿Quién?